Les quiero contar una de las experiencias más aterradoras que me han ocurrido. Lo que sentí en esa ocasión, sinceramente, solo puedo compararlo con el miedo experimentado cuando secuestraron por unas horas a un miembro de mi familia cercana. Esto sucedió muy cerca de Otinapa, un pueblito de la sierra de Durango. La familia de mi novia es de esa zona, sus abuelos aún tienen un pequeño rinchito allá, aunque sus hijos ahora se han dispersado por diversos estados del país y de Estados Unidos. Los abuelos, que ya están pasando los 70 años de edad, siguen recibiendo las visitas de sus hijos de vez en cuando. Disculpen que oculte los nombres de las personas que participan en esta historia. Mi novia disfruta mucho estas visitas a Durango. Las hace al menos dos veces al año. En las del verano del 2014, sus padres le dijeron que no podrían ir, por algunos problemas en el trabajo de su mamá. Así que me pidió a mí que la acompañara. Sus papás le habían dado permiso de invitarme, aunque a regañadientes. Y yo me encontraba muy corto de dinero en esos meses, pero ante mis ganas de conocer esa parte de ella, de su familia, y mi gusto por la naturaleza y los paisajes de la sierra, acepté. Sería una semana ahí, y desde que esperábamos a un familiar suyo en el aeropuerto, sentía algo en el pecho. Una extraña sensación de que algo malo estaba a punto de pasar. Esa ansiedad difícil de describir que, en ese momento, atribuí simplemente a los nervios de conocer a sus abuelos. El paisaje para llegar a esas horas era bellísimo. Llegamos al rancho con las primeras luces de la mañana, y nos topamos solo con su abuela. Su abuelo ya se encontraba trabajando. Llegó unas horas después, más o menos a la hora del almuerzo, y con un fuerte apretón de manos me advirtió que al día siguiente le ayudaría con las labores. Ese día sí fue realmente de vacaciones, de conocerlos, de risas y algo de nervios, claro, de los buenos, que me hizo olvidar la sensación de ansiedad con la que había llegado. Pero eso estaba a punto de cambiar. Por la noche, cuando unos relámpagos parecían anunciar una tormenta, me mostraron el cuarto en el que yo iba a quedarme. En ese momento pude haberle pedido a mi novia que me acompañara en secreto un rato en la madrugada, lo sé. Pero ese miedo en mi pecho había vuelto. Y la verdad lo único que quería era dormir y que la noche pasara. Me acosté muy temprano a eso a las diez y media. Sin señal en el teléfono, no pasaron más de veinte minutos antes de que me quedara dormido jugando algún tonto juego en el celular. Entre el sonido de la lluvia, me despertó el sonido de los animales alterados. O eso pensaba. Las vacas y los cochinitos no hacían más que chillar. No me asomé pensando que podía ser un coyote o algún animal todavía más peligroso y me calmé un poco al escuchar la voz del abuelo hablándole a los animales. Tardé un poco en dormir. Me había quedado algo inquieto. Y antes de que pudiera quedarme dormido realmente con profundidad, la abuela tocaba ya la puerta para ofrecerme café y un taco de desayuno antes de irme a ayudar al abuelo. Los acepté y ese delicioso café de olla me hizo despertar por completo. Llevamos a un grupo de animales a un laguito cercano. Y digo llevamos porque a pesar de mi nula experiencia pastoreando, cuando veía que un animal se desviaba, bajaba del caballo y literalmente lo empujaba con mis manos para que regresara hacia los demás. En cuanto tuvimos un momento libre, le pregunté al abuelo por lo que había asustado a los animales la noche anterior. Se rió un poco y luego noté algo de preocupación en su mirada. Coyotes, nada más. Era de pocas palabras pero noté en esa frase que intentaba decirme que no había de qué preocuparme. Después de unas horas regresamos y luego tuve tiempo de pasear con mi novio un rato por la tarde. Al volver para cenar, comencé a sentir de nuevo esa ansiedad. Veía los bosques alrededor, lindos, aún húmedos por la lluvia de la noche anterior. Pero había algo que no me dejaba respirar profundo, respirar con tranquilidad. Sentía como si en las copas de los árboles, alguien o algo nos observara. Sentía una necesidad muy fuerte de cuidar a mi novia en ese momento. Como si algo estuviera a punto de ocurrirle. Los siguientes días pasaron en relativa calma. Es decir, la misma ansiedad llegaba todas las noches y escuchaba a los animales agitados por horas hasta que me quedaba dormido. Una mañana, ya pudiendo despertar yo antes de que fueran a tocar a mi puerta, salí para encontrarme a los abuelos buscando con lámparas afuera de los corrales. Faltaba un becerrito, que había nacido justo pocos días antes de que llegáramos. Ayudé a buscarlo y poco después se nos unió también mi novia, pero no lo encontramos por ningún lado. La vaca, la madre del becerro, tenía algunas heridas en la zona del cuello. Coyotes, pensé. O quise pensar y creo que eso pensamos todos cuando nos dimos por vencidos y comenzamos con las labores del día. Por la tarde tuve la oportunidad de pasear a caballo con mi novia nuevamente y la ansiedad llegó de nuevo, pero más fuerte como el primer día. Le pedí que volviéramos porque estábamos bastante lejos del rancho y de nuevo comencé a mirar las copas de los árboles, como esperando ver a eso que me acosaba, que me hacía sentir así, y vi algo, estaba seguro. Sin decirle a mi novia le pedí que nos apuráramos. Veinte minutos más tarde llegamos al rancho y me apresuré a decirle al abuelo lo que había visto. Tomó su caballo y me pidió que lo acompañara, casi disculpándose por tener que hacerlo. Le dijo algo a la abuela, me dio un pequeño rifle y nos pusimos en marcha. Para mi que no conozco la zona fue algo difícil dar con el lugar, con el árbol en el que estaba lo que había visto, pero luego de un rato lo logramos. Y ahí, en lo alto de un árbol, a una veintena de metros de altura, entre las ramas se podía ver el cuerpo, o bueno, lo que quedaba del cuerpo del becerrito. Para mi sorpresa el abuelo pareció no prestarle atención, comenzó a buscar a su alrededor. No pudo ser un águila, ¿cierto? Le pregunté. No es posible, tendría que haber sido enorme, ¿no? Pero no respondió. Más que por grosería, sentí que estaba demasiado concentrado en su búsqueda. Parecía que había algo que tenía que encontrar. Vámonos, me dijo de pronto, encaminó su caballo a toda velocidad por donde habíamos venido. Mi poca pericia para montar y mi preocupación me hicieron seguirlo sin haber alcanzado a mirar. Esa bola negra que él había visto justo antes de decidir regresar intempestivamente. Esa cosa negra en el piso, con rastros rojos como si fuera sangre, que casi pareció un animal muerto, pero que también, por alguna razón, me hizo pensar en las mudas, en la piel desechada que deja una serpiente al cambiar de piel. La noche caía ya por completo. Llegamos al rancho con un viento fuerte que no nos dejaba escuchar lo que nos decíamos, a un metro el uno del otro. Se acercó a la abuela para decirle algo y salió de la casa. Nosotros procedimos a cenar sin él ante la insistencia de la abuela. Cuando terminamos, me despedí de mi novia, le di las buenas noches a la abuela y me fui a dormir, a intentar hacerlo. El abuelo no había regresado. Noté que en mi cama, el abuelo había dejado una escopeta. Mucho más grande que el arma que había utilizado horas atrás. Intenté dormir, con una ansiedad más intensa que cualquier otro día. Con el sonido del viento y con una lluvia que se ha dejado venir. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me despertó un chillido, seguido de un sonido como de aleteo enorme. Y luego, algo cayendo en el techo de mi cuarto. Había dejado de llover. Tomé la escopeta que había dejado junto a la cama, intentando hacer el menor ruido posible. Mientras, lo que sea que estuviera arriba, comenzaba a caminar. El sonido que hacía era sólido, como si fuera algo duro lo que tocaba la madera del techo. Y no sé cómo describirlo con más claridad, pero no eran los pasos simples de una persona. Había un ligero golpecito después de cada paso, como si arrastrara algo duro y pequeño detrás de cada pata. El aleteo se escuchó de nuevo y pude escuchar cómo se posó ahora en la casa principal del rancho. Si el abuelo no había vuelto, quizás era yo la única persona despierta a esa hora. La única persona que podía alejar a esa cosa de mi novia y de la abuela. Armándome de todo el valor que podía, salí. Y juro que vi, a lo que parecía ser una figura más o menos humana, caminar por el techo de esa casa. De espaldas a mí, caminó hasta que lo perdí de vista por los árboles que me ocultaban el otro extremo del techo. Eso que vi, lo que arrastraba, parecía que esa cosa tenía alas que me di en varios metros. Intenté acercarme sin hacer ruido, esperando que los animales no me delataran, con la escopeta temblando entre mis brazos. Tenía que rodear varios metros hasta llegar al otro lado de la casa, que era de buen tamaño, suficiente para haber albergado a varias familias. Unos gritos me alertaron de pronto. Una luz me cebo la cara y varias voces me gritaban que me largara con groserías y amenazas. Incluso escuché que lanzaban cosas y armas preparándose. Luego escuché el aleteo, y cuando la luz dejó de cegarme vi al abuelo, al lado de varios hombres. Les curé que no me estaba acercando a la casa con malas intenciones y uno de ellos comenzó a reír. Claro que no, chamaco, no te estábamos gritando a ti, dijo el que reía, al tiempo que el abuelo me dio una palmada como pidiéndome que lo acompañara. Y todos caminaron hacia una fogata a unos 80 metros de la casa. Reconocí a uno de ellos, era el primo de mi novia que había pasado por nosotros del aeropuerto. Lo espantamos a él, me dijo, al tiempo que con su rifle señalaba hacia la punta de un pino enorme, no muy lejos de la casa. Intenté acostumbrar mi vista para distinguir en la oscuridad, mientras escuchaba a los demás hablar, ya junto a la fogata. No podía ver nada, lo único que distinguía era una gran mancha oscura, escondida en el resto del negro de la noche. Pero de pronto lo vi, de pronto, unos ojos rojos parecían mirarme a mí fijamente, y esa gran mancha negra se movió pasándose a otro de los árboles. Sentí que estuve a punto de desmayarme, y de repente todo ese miedo, esa ansiedad acumulada por una semana, parecía concentrarse en ese ser que se movía entre los árboles. Se pone loco siempre que viene alguna de las niñas para acá, me dijo otro de los hombres en la fogata, y supuse que se refería a mi novia y a sus primas cuando visitan a los abuelos. Tomé la taza de café que me ofrecieron, y pasé con ellos toda la noche, hablando de todo y de nada, pasando por recuerdos y anécdotas e historias, y sin mencionar a esa cosa que de rato en rato cambiaba de árbol, pero siempre mirándonos. La noche siguiente la pasamos justo de la misma forma, aunque esa cosa en los árboles ya nos acercó. Gritos y chillidos a lo lejos nos hacían saber que estaba allí, que seguía cerca. Regresamos a nuestras vidas normales, y nunca se lo comenté a mi novia, por pedido explícito de su abuelo. De pocas palabras como es, ignoró por completo mi pregunta, cuando intentaba saber de qué se trataba. Desde que mi novia me pidió que la acompañara de nuevo, en estas próximas vacaciones de verano, no he dejado de sentir la misma ansiedad en la noche, antes de irme a dormir. Sé que no es posible, pero, siento, imagino que esa cosa estuviera cerca. O quizás desde allá, en la sierra de Durango, está esperando por ella. Listo, observando agazapado, en lo alto de algún árbol.